¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. La mañana de lunes, los habitantes de Puebla Capital conocieron de la denostación que viven en el Partido Acción Nacional algunos de sus actores. Se trata de la descalificación de las aspiraciones políticas de dos secretarios de despacho, como Antonio Gali Fallad y el secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedragui. Con las imágenes que usted tiene en pantalla, la colocación de dos mantas sin autoría, en donde se descalifica su procedencia priista. Hubo reacciones de inmediato en las trincheras políticas. El Partido Acción Nacional se desmarcó de la aparición de estos mensajes anónimos. La verdad es que yo creo que no hacemos por parte de los panistas. Los panistas estamos muy concentrados en el trabajo que estamos haciendo en vistas a las próximas elecciones porque vamos a ganar. Esto es un acto precisamente de nerviosismo, de desesperación, de ver que tienen perdido nuevamente Puebla para otros partidos y que Puebla es para el pan. El Partido Revolucionario Institucional también se deslindó de la colocación de estos anuncios. A partir de la próxima semana, a partir de la próxima semana, sin decir que la próxima semana. No, 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 es que nosotros ajustamos nuestra pre-campaña los días que el partido considere necesario. No, no, no es así, para que no crea que estamos limitados a la fecha. El pasado fin de semana, el Ejército decidió abrir las puertas de la 25 Zona Militar. La crónica es de Leonardo Toria. Con un paseo dominical de aproximadamente 4 kilómetros, donde participaron más de 500 familias, en Puebla el ejército mexicano celebró el Día de la Familia. Hasta la 25 zona militar, llegaron las esposas, papás, hijos, así como bebés, del personal encargado de la seguridad del país, para convivir en familia y participar en las diferentes actividades que la institución preparó para ellos. Esta apertura obedece principalmente a que la población nos conozca más detalladamente, que exista ese acercamiento y que se den cuenta que verdaderamente somos como cualquier otra persona. Las instalaciones de las fuerzas castrenses también fueron abiertas a la población civil, misma que desde las primeras horas de la mañana, ingresó con todo y bicicletas, triciclos, patines del diablo, carritos, eléctricos e incluso carriolas para conocer las entrañas de la milicia. Es una excelente actividad para unir a las familias de nuestros esposos, que por los militares que siempre se encuentran fuera, pues es muy bueno, o sea, nos reúnen a todos, nos conocemos, porque hay gente que realmente no se conoce. Al final, los asistentes disfrutaron de algunos refrigerios y al ritmo de la música siguieron conviviendo con sus seres queridos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Nos vamos, gracias por el favor de su atención. ¡Gracias!